Lugares Lugares que traen recuerdos que me enguallaban Me destruye el sentimiento porque en el alma llevo un dolor No sé cómo se ha cambiado toda la historia No sé quién tuvo la culpa de haber matado este gran amor En el hora de pedirnos, no decirnos muchas cosas que no vayan a ofender Sé que estás en tu llamada y aunque traten de ocultarlo no lo puedes pretender Sé que estás en tu llamada y aunque traten de ocultarlo no lo puedes pretender Se te nota en la mirada y negra, se te nota en el andar Sé que estás enamorada y negra y no lo puedes ocultar Sé que estás enamorada y negra y no lo puedes ocultar Te siento ausente, te siento lejana, tal vez por mi culpa te quieras marchar Aún es tiempo de hacer lo posible, ponernos de acuerdo quién deba cambiar Doctor Germán Vargas Lobo, que Dios lo guarde Difícil será difícil acostumbrarme Vivir una nueva vida sin tu presencia, sin tu querer Y en cada momento hiriendo mil soledades Sentir el perder tus besos, haberte amado dulce mujer Canción de la primavera, desentierra en los caminos la esperanza del ayer Yo quisiera ser de piedra para no sentir la angustia que ha dejado esta mujer Yo quisiera ser de piedra para no sentir la angustia que ha dejado esta mujer Se te nota en la mirada y negra, se te nota en el andar Sé que estás enamorada y negra y no lo puedes ocultar Sé que estás entusiasmada y negra y no lo puedes ocultar Cuanto quisiera dormir mis dolores, las penas ocultas del alma arrancar Ya no es el tiempo de hacer dos reproches, distintos caminos tendremos que andar Hombre, se te nota en la mirada y negra, se te nota en el andar Sé que estás enamorada y negra y no lo puedes ocultar Sé que estás enamorada, sé que estás entusiasmada Sé que estás enamorada, sé que estás entusiasmada